¡Ey! 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 ¡Contigo! ¡Contigo! ¡Contigo en la Barcelona! ¡Conteme en la Rota! ¡Ey! ¡Ey! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía y ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, ahí besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche roca Y besar tu boca, y besar tu boca, y besar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche roca, con tremenda nota Bailando Bailando amor Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Súbeme la radio 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 Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Pero hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ay Ando lo fui desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Para traerme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Como me enamoro En tu sueños En tu sueños En tu sueños Todas las sueños Porque en tu sueños Es de todo En tu sueños Y en tu sueños En tu sueños En tu sueños Gracias. Gracias. Pero nunca te olvidaré, puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Como olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías. Pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada. Pero nunca te olvidaré, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa. Más que a vivir, más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre Del dolor, demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Sí, prefiero ser el perdón Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiéndolo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiéndolo Que no vayas presumiéndolo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor No me queda nada más No me queda nada más Pero no me queda nada más Hey baby girl I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized I need the love, I need you closer Keep me picking, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Ese fuego dentro me dando, diciendo me vas durando Girl, I like the way you move, show me what you do You know me that you want me, girl, you got nothing to lose I can't wait no more, I can't wait no more I can't wait no more You're calling for me, I said, call you no sabina, baby You're telling nothing, it's time for me It's gonna be alright, they're taking the full flight You're doing it alright, baby I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo I wanna have contigo Wanda on? You'll bang, 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 bang Baila on, 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 baila on Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.